Este martes hay partido de Copa MX en la pantalla de ESPN, Dorados contra Necaxa desde Culiacán a las 8.55 de la noche, tiempo en la Ciudad de México por ESPN 2 y también por ESPN 3. Bueno, estamos de regreso para tocar otro de los temas que tiene de cabeza el fútbol mexicano, lo sucedido en Veracruz. Joel Morales, estás ahí en el puerto. Joel, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol el pasado viernes decía que se iba a tocar un fondo de 18 millones de pesos, que después Álvaro Ortiz dijo, no, son solo 17, siempre y cuando entre domingo y lunes se presentaran las controversias por parte de los futbolistas del Tiburón. ¿Ya se presentó alguna controversia, Joel? Hola, Mau, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos en la mesa. Hasta estos momentos no hay ningún jugador que haya presentado alguna controversia en el hotel donde está la gente de la Liga MX. El equipo entrenó normal, cerró su preparación por el encuentro que ya mencionaban por Copa contra Lebrizes. Ya tiene el once Enrique López Arza y algunos jugadores que van a hacer alguna mezcla con los jóvenes, me refiero a los que vienen teniendo actividad en la Liga MX. Siguen con la misma postura, no querer hablar con los medios de comunicación, solamente lo hace el vicepresidente deportivo del Club Jarocho, Raúl Arias. Te repito, Mau, hasta estos momentos ningún jugador se ha parado en las inmediaciones del hotel que está en Veracruz. Todo se mantiene, digamos, prácticamente igual. Hasta estos momentos ellos siguen quizás tratando de resolver lo más pronto posible la situación del tema de pago. ¿Siguen molestos por cómo actuó Tigres el pasado viernes? Quizás ya un poco más relajado. Esa es la realidad. Que tuvimos la oportunidad de hablar con Raúl Arias. Y él menciona que sí, que Tigres quizás no fue solidario, pero que también ellos no esperaban la postura de su equipo. Que quizás algún error de comunicación, que ya hablaron con ellos, que él sabe que tiene que ser el vínculo entre Fidel Curi y los jugadores. Y ellos siguen planeando quizás que esto llegue a un buen término. Lo que ya les he comentado durante toda la semana, los jugadores de Veracruz lo que quieren es que se les pague lo que se les ha prometido. Hablando de los dobles contratos, de los contratos verbales, ellos simplemente quizás están a la espera de lo que pueda suceder durante los próximos días, durante las próximas horas. Y si no hay ese acuerdo o esa promesa cumplida por parte del señor Curi de pagarles esta semana, ¿qué va a suceder? ¿Vendrá otra amenaza de no presentarse de cara a la siguiente fecha del fútbol mexicano? Protesta va a haber, Mauro. Queda solamente la incógnita. ¿Cómo va a ser? ¿Si un minuto, tres minutos? Esto que quizás durante todos estos días ha causado un poco de polémica, porque algunos mencionan que sí le dijeron a Tigres, otros que no los ayudan. Los jugadores de Veracruz son solamente los que saben o los que tienen la verdad absoluta. Lo que te puedo confirmar, Mauro, es que hoy las taquillas del estadio están cerradas, que es lo que podemos alcanzar a leer. Oye, juez, hay una versión que no está confirmada, pero que habla de un acuerdo entre los jugadores del Veracruz, es decir, el acuerdo general de todo el fútbol mexicano, y lo cumplieron casi todos los equipos, salvo el América, fue de un minuto quietos. Se movía la pelota y un minuto quietos todos. Por el Puebla Atlas tampoco. Por el Puebla Atlas tampoco, porque aparentemente ahí el acuerdo no había llegado, según dicen. Pero bueno, que empezaba el acuerdo en el partido de Veracruz. Pero era un minuto y que el Veracruz dijo, no importa, vamos a hacernos tres minutos guajes, y si nos meten gol, pues los que quedan mal son los Tigres. La presión va a ser para ellos, la crítica va a ser para ellos, y nosotros salvamos el problema diciendo que no fueron solidarios. Pero que en realidad el acuerdo fue un minuto y lo vimos en todos los demás partidos en donde se cumplió, salvo el de Necax América y el primero de Atlas Puebla, que no se sabía muy bien. Y aparentemente es un acuerdo entre jugadores del Veracruz, lo cual agravaría mucho la situación para ellos ante la opinión pública y liberaría un poco toda esta presión que están generando contra los Tigres por abusivos. Porque este acuerdo fue, y lo dijo Pizarro al terminar el partido, a nosotros quedamos en un minuto. Y así ellos no se mueven después del minuto de su bronca, ¿no? Pero ante la opinión de la gente dicen que abusivos los Tigres, con ese equipo tan poderoso y todavía nos meten dos goles en tres minutos. Habrá que averiguar esto, si es cierto o no es cierto el acuerdo, Joel. Mira Héctor, lo que yo te puedo decir es que los jugadores sabían. Hay una versión, lo que escuchamos en la conferencia, que Guido Pizarro había mencionado que había varios jugadores de Veracruz que no sabían que iban a ser tres minutos. Tuve la oportunidad de hablar con un jugador y él menciona que sí, que todos sabían que iban a parar tres minutos. Pero quizás empieza uno a dar cabos con las declaraciones o con el post que sube André Pierre Guignac, que él no le quería pegar a la portería, que la quería sacar simplemente. Te puedo decir que todos los jugadores de Veracruz iban a parar tres minutos, tres minutos iban a parar y también se lo comunicaron a la gente de Tigres. Perfecto, Joel, muchas gracias por tu información, gracias por el reporte de lo que está sucediendo en Veracruz. Hacemos una pausa y regresamos para escuchar al Tuca Ferretti hablando de este tema. Pausa y volvemos. A ver, ¿quién saca inicial? Entonces, yo voy a sacar. No quiero jugar. No pongo la pelota en juego. Punto. No pongo la pelota en juego. La pelota va al portero. Viene esto y todo. Después, la pelota sale de banda. ¿Qué sucedió? Entonces, fíjate que la confusión era tan grande, ni propios jugadores adentro de la cancha sabían lo que tenían que hacer. O sea, tanta confusión. Sinceramente, unos nos hacen, otros nos hacen, unos... Todos los equipos cumplieron con cuánto tiempo. Y era el chat. Y los demás, ¿qué hicieron? Un minuto. O sea, no sé... Porque la confusión que se creó tan grande de tres... La verdad. Y esto fue lo que armó el de... total en estos partidos. La verdad. Yo nunca recibí un comunicado de ninguna parte. Ninguno. Nunca recibí un saludo, un telefonazo, un chat. Y... Nosotros nos basamos en lo que es los hechos del chat entre jugadores. Un minuto. Y fue lo que nosotros respetamos como todo el mundo respetó los que hicieron. Bueno, entonces, la pregunta es concreta y es si no se descalaron después del minuto como se señala. Que nosotros teníamos que esperar del minuto. Y esperamos, creo que hasta un poco más. Esto fue lo que publicó en su cuenta de Twitter André Pierre Gignac. Uno, lamento profundamente el momento por el que están pasando mis colegas. Entre paréntesis, tengo amigos del lado de Veracruz. Dos, error y falta de comunicación. Tres, nunca quise anotar este gol. La regué queriendo tirar en saque de meta. No es excusa, pura verdad. Cuatro, una vida llena de acciones. Deben de hablar más fuerte sobre mi persona que un hecho basado en un lamentable malentendido. Esto lo publica el día de hoy André Pierre Gignac en su cuenta de Twitter. A ver, repasemos lo que dice Ricardo Ferretti, Héctor. Llegamos a un acuerdo de un minuto. Tú estás checando el resumen del juego. El primer gol. Estás checando los dos goles. El primero y el segundo. El primero es después del minuto treinta, ¿no? El primer gol cayó, rebasó la pelota, la línea, porque cuando tira, cuando tira, no puedes contarlo, puede fallarlo, ¿no? Cuando rebasa la línea de meta y se convierte en gol, el primero, minuto treinta y nueve segundos. Ok. El segundo. Tres minutos veintitrés segundos. O sea, esos de los tres minutos parados, no, seguían parados. Después del minuto tres seguían parados. Ellos querían que Tigre los humillara, Adri, por eso es importante esta versión de que hay dos jugadores que pusieron de acuerdo entre ellos para hacerse tontos que Tigre les metiera gol para que entonces Tigre fueran los malos de la película. Si llegara la liga a investigar y a confirmar esto, tienen que echar los del fútbol a estos jugadores. Porque es increíble, inaudito lo que hicieron. Hay mil formas de pelear, hay mil formas de pelear tu salario. ¿Por qué no? ¿Por qué no se movió jurado, no? Esta no es. ¿Por qué? Todo el equipo. ¿Por qué si ves venir la pelota a tu hogar? Todo el equipo estaba parado. No, 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 no. No, 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 no. Y los de tigres... ¿Para qué se metieron, David? ¿Y para qué se metieron, David? Para qué se metieron, David? A ver, los jugadores de tigres, los jugadores de tigres entendían lo que había ocurrido durante la semana. Dios, por favor, a mí que Guignac no me venga a ver la cara Que vaya a ver la cara A otras personas Guignac, dice Quería yo poner la pelota por encima ¿Pero qué querías que hiciera, David? Por favor, Guignac ¿Pero qué quieres que hiciera, Guignac? ¿Qué quieres que hiciera, Tigres? Que se sentaran, que sacaran los teléfonos Ya está muy viejo Ya estamos muy viejos los dos, Tuca Ya estamos viejos y hemos pasado mucho tiempo Tuca, para que pases por tonto Y nos quiera ver la cara de tonto No, pero yo no creo que te quiera ver la cara de tonto No, no, no Ahí yo no estoy de acuerdo con lo que dices, David Ahí yo no estoy de acuerdo con lo que dices Yo no sé si tenga cierto compromiso Con la gente de Veracruz por haberlos visitado El pasado viernes ¿Qué quieres, soltarte a llorar aquí por lo que están viviendo? No, 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 David No, 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 David No, 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 a ver, pongamos las cosas en su lugar ¿Tú crees que te quiere ver la cara de tonto, Ricardo? ¿Has apuntado el de...? Pues parece que sí ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Qué querías que te regañe a los periodistas de Monterrey? ¿Qué querías que te regañe a las playeras o qué? ¿Pero qué querías, David? Te lo está preguntando Mauricio ¿Qué querías? A ver Ferretti habla de confusión Ferretti Yo estaba atrás de Ferretti Atrás de Ferretti Tres metros atrás de Ferretti Sentado en la tribuna de prensa Ahí estaba yo Y Ferretti dio todo el escenario Y no hizo absolutamente nada por detenerlo Ni siquiera le llamó la atención a sus futbolistas A mí que Ferretti no venga a contarnos historias A mí Ferretti no me regaña ¡Ahora le pagan por ganar partidos! Pero que Dios Que Dios Que Dios manipule A mí Ferretti no me engaña Tigres fue ¿Sabes qué? A mí me hubiera gustado Un destino ¿Sabes qué, David? Un auténtico vergués No, 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 David No Estás equivocado Me da mucha pena A mí me encantaría que esta pasión y esta enjundia de David La tuviera contra los dirigentes de Veracruz ¡Claro! La tuviera contra los dirigentes del pueblo mexicano La tuviera contra De Luisa La tuviera contra Bonilla La tuviera contra este enojo Naciste ayer No he tenido pasión No, 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 David Es que parece que desde el viernes se te olvidó Que Curi no ha pagado, ¿eh? Desde el viernes se te olvidó Ah, y yo tengo A ver, a ver, este Mauricio May y Mauricio Pedrosa ¿Yo tengo que ir a reclamarle a Curi Con una pistola en la cabeza? ¿O que es mi trabajo? No No es mi trabajo Mi trabajo es interrogar al señor Curi Y nada más Yo no estoy diciendo que Curi no tenga Que Curi no sea el culpable Esta pasión Y este enojo Y este coraje ¿Por qué no lo tienes con Bonilla? ¿Por qué no lo tienes con John De Luisa? ¿Por qué no lo tienes con Curi? A ver, señor Pedrosa Parece que apenas me está sintonizando hoy Que no he tenido yo enojos o molestias O no he criticado al señor John De Luisa Del viernes a la fecha Solo has cuestionado lo que hizo Tigres Bueno, obviamente porque Tigres Tigres terminó Poniéndose por encima Y todavía siendo peor Que el tema de Veracruz Lo de Tigres fue infame Fue vergonzoso En un tema deportivo En un tema deportivo En un tema éxito En un tema moral No, David Por favor O sea, es peor un gol de Guignac ¿A que no cobren seis meses futbolistas? ¿Eso te parece peor? Hemos perdido por completo Sabemos que el equipo mexicano estaba unido Los padres estaban unidos Había solidaridad A ver, a ver Por favor Si había un acuerdo de un minuto El primer gol cae Por favor, no seas tan inocente, David El primer gol cae al minuto 39 segundos Si había acuerdo de los del Veracruz De tres minutos El segundo gol cae al tres con 23 O sea, el Veracruz no respetó ni el minuto ni los tres No han respetado nada Pausa y ya volvemos Pausa y ya volvemos